Pero antes de revelar que Manny será el que abandona la competencia... No ves, por eso es que yo no quería venir, por eso es que yo no quería venir. No, 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 tranquila, por Dios, tranquila. Bueno, ya mis borras vamos acá para que las madres lloren un poco más. Pero ahora vamos con un baile especial preparado por una mis muy especial. En la pista de MQB, soy la guitarra de la checa, ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow!